Los beat'em up o juegos en donde debes vencer a un sin número de enemigos a lo largo de varios niveles han tenido cientos de representantes, algunos que han hecho historia y otros que quedaron en el olvido, sin embargo uno de ellos es considerado por muchos el rey y padre de todos. Billy Lee, un maestro de las artes marciales en un mundo post apocalíptico, ha sufrido el secuestro de su novia Marion por parte de los Black Warriors, una banda de maleantes que pretenden dominar el mundo. Junto con su hermano Jimmy deciden lanzarse al rescate de Marion y poner fin de una vez por todas a los Black Warriors. Lo que no saben es que este secuestro ha sido solamente una trampa para atraerlos a la guarida de sus enemigos y eliminarlos. Hoy recordamos a Double Run. Gráficos detallados, gran variedad de escenarios, patadas giratorias y todo tipo de objetos para atacar a nuestros oponentes. La versión de arcade de este juego lanzado en 1987 por Tecnos en Japón, y Taito en el resto del mundo, contaba con una palanca y tres botones, uno para saltar, otro de patada y el de puñetazo. Podíamos mezclar dos al mismo tiempo para conseguir ataques especiales o simplemente apretar varias veces golpe o patada para realizar una combinación. La música y sonidos merecen mención aparte. Este juego cuenta con algunos de los mejores temas que se hayan compuesto en toda la historia de los videojuegos, siendo totalmente acordes con el ambiente del mismo. El juego fue llevado a diferentes consolas, en las que destacan la versión de Sega Master System, NES, Game Gear, Game Boy, Commodore 64, Amiga, Amstrad y Sega Genesis, siendo esta última una versión casi idéntica a la de las arcades. Double Dragon marcó la pauta que seguirían sus sucesores hasta la actualidad, pero lo más destacable es que forjó a puño limpio su lugar en la historia como uno de los mejores beat'em up.